Sí, acompañando acá a la gente del barrio activo que tiene una tarea muy importante en los diferentes barrios de la ciudad, ¿no es cierto? Hoy acá en Itambemini dando respuestas y atenciones que son muy necesarias para la gente, ¿no es cierto? Y acá hay muchas prestaciones que se están dando hoy, documentación, atención a la salud, un poco también recreación de los chicos y entrega de lo que es mobiliario, cuna, elementos deportivos, en fin, hay muchas tareas que permiten darle una respuesta a la gente en la sociedad. Para el posadeño es mucho, yo creo que es importante esto que se hace porque todos necesitamos esa cercanía del funcionario con la gente y de la gente con el funcionario. Eso es lo que nos recalca siempre nuestro gobernador y es lo que estamos haciendo ahora. La idea es impulsar huertas familiares y autoconsumo, digamos, para la sociedad misionera, ¿sí? Sí. ¿Cómo se hace? Tenemos una oficina en el octavo piso de la Multilateral de Políticas Sociales, frente al Palacio de Justicia, donde la gente puede consultar, o sea, llegar a la oficina, bueno, lo atendemos, consulta por el programa, donde le entregamos una semilla y una asistencia técnica permanente, constante, con un ingeniero agrónomo, capacitado, digamos, para eso. En caso acá de los barrios, ¿los vecinos pueden venir y buscar semillas también? Pueden acercarse a todos los operativos de barrios activos que estamos concurriendo y pueden acercarse, digamos, al estado y llevar su semilla. Además, por ahí se le ofrece la muestra de cómo pueden ellos cosechar. Totalmente. Acá traemos, digamos, un sistema, digamos, que se puede hacer en cualquier contenedor. Si vos ves, tenemos las botellas de plástico donde reciclamos y podemos tener cultivos. Este almácigo, donde ves abajo también, que se puede hacer en lugares reducidos, en cualquier espacio. Este plan provincial mamá está destinado a todas las madres que tengan la necesidad de tener una cuna y tener las mismas condiciones que otras mamás, ¿viste? Entonces, el gobierno de la provincia ha puesto en marcha las mejores condiciones para el desarrollo y una mejor calidad de vida de cada madre misionera. ¿Cómo puede una madre acceder? Claro, solamente presentar la mamá con su bebé y entregando todo lo que sea, una copia de la fotocopia del documento del bebé de la mamá. Bueno, y a los días nomás ya se están haciendo las entregas. En estos barrios es muy importante este programa de barrios activos, que ahí estamos llegando a las necesidades. Como dice nuestro gobernador, nuestro vicegobernador, llegar con las necesidades más urgentes. En este tema del tema de la salud, de los niños. Bueno, así que es un programa muy importante, que tiene una gran sensibilidad y estamos llegando a toda la provincia. ¿Qué incluye este plan? Digamos, ¿qué es lo que se le da a la madre? Sí, bueno, se hace la entrega de unas cunas muy preciosas, con el colchón más la mesa, silla, para el bebé cuando esté, y el bolso. Con los ajuares, especialmente a la mamá cuando va a ir a tener su bebé, es importante que vaya llegando con todos los elementos necesarios en ese momento de dar a luz a su bebé. ¿Quiénes confeccionan estas cunas y también estos ajuares? Sí, esto se crea una fuente de trabajo a través de las cooperativas donde van fabricando los padres de familia. Y el tema de los bolsos, de las confecciones, lo realizan las mamás, las mujeres, que hacen todo un curso de capacitación y luego se está haciendo las entregas de estos elementos que son el bolso con los elementos de las ropitas y el ajuares de la mamá. Y hoy estamos haciendo control de peso, talla y certificados médicos para los chicos que están ingresando para actitud física. ¿Y las vacunaciones qué están incluyendo? Incluso los que no tienen vacunas, se los vacuna y después, posteriormente, se les hace los certificados médicos. ¿Están en todas las veces que se hace este programa de barrio activo? Sí, se está trabajando por todos los barrios de Posada. Yo creo que la demanda es mucha y bueno, hoy nos estamos repartiendo en diferentes barrios para cubrir todas las necesidades de todo justamente lo que necesitan los chicos para poder hacer actividad física. Nosotros somos el programa de atención integral al CELIECO, dependemos de la subsecretaría de acción social y hoy estamos participando de barrios activos, llevándole esta asistencia que tenemos desde el desarrollo social, desde la subsecretaría, en lo cual tratamos de ayudar a los celíacos, brindando información, tratando de colaborarles a ellos en lo que es asistencia, acompañamiento y también aquellos celíacos que carecen de los recursos necesarios para poder solventarse, le asistimos también con mercadería. Hace poco estamos iniciando lo que es el plan de ayuda y también lo que es la colaboración en enseñarles a los celíacos cómo elaborar los alimentos, elaboramos... ¿Qué mercaderías incluyen y cuáles son los requisitos para entrar? Bueno, los requisitos para entrar son, primero, que no posea ningún tipo de asistencia, que no tenga obra social y que su condición socioeconómica también no le permite hacerse de las mercaderías. Hace poco implementamos lo que es un taller, que es un taller de cocina, donde le enseñamos a los celíacos, junto con los alimentos que le otorgamos, cómo elaborar los alimentos y cómo también cuidarse, porque no solamente es el tema alimentario, sino también el tema del cuidado personal. Para quienes quieran participar de estos talleres, ¿a dónde deben acercarse? Al Ministerio de Desarrollo Social, al área de Celiaquía, por las dudas les dejo mi teléfono. Mi nombre es Sebastián Chamorro, 3764 27 55 22. Cualquier consulta pueden consultarnos.